Capítulo 19, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La pregunta de Pablo fue, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Denle la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale, sé lleno del Espíritu. Al frente y atrás, sé lleno del Espíritu. Padre, gloríficate en este lugar, en esta noche. Manifiéstate Dios en mí, con pleno y con total libertad, mientras yo predico el poderoso mensaje de tu palabra. Permíteme predicar esta palabra con poder y con unción del cielo. Que sea palabra cortante, penetrante, mucho más que con espada de dos pies. Dame sabiduría al predicarla, Dios en mí. Y tu Espíritu Santo, arropando este lugar, mientras predico la palabra. Muévete sobre cada dama, sobre cada caballero, sobre cada joven, sobre cada jovencita, sobre cada niño y cada niña. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra. Y lo haré para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Recuerden que las sillas no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede seguir alabando y glorificando a Dios en esta noche. Ahora, si la silla le apaga el fuego, quédese de pie. Porque aquí no queremos a nadie con el fuego apagado en esta noche. Aleluya. Amados hermanos, la Biblia comienza diciendo que Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Éfeso, se encontró con unos discípulos. La Biblia dice que Pablo les hizo una pregunta. La pregunta que el apóstol Pablo les hizo es una pregunta que me llama mucho la atención. Y por eso quiero que ustedes pongan atención a este mensaje en esta noche, porque yo quiero llamar la atención de ustedes con la pregunta que Pablo hizo. ¿Por qué me llama la atención la pregunta que Pablo hizo? Hermanos, porque hoy en día, a veces usted va a muchos lugares y le hacen muchas preguntas, pero ninguna que tenga que ver con el Espíritu Santo de Dios. A veces le preguntan a qué concilio pertenece, qué credencial usted tiene, cuántos estudios usted posee, de qué instituto usted se graduó, si tiene doctorado o no tiene doctorado, si tiene psicología o no tiene psicología. Porque eso, óigame bien, ustedes están dispuestos a escucharme todo lo que yo tengo que decir, ¿verdad? Esa es y forma parte de la corriente mundana que cubre el tiempo final que nosotros estamos viviendo. Es una corriente que le da más importancia a las cosas de la carne que a las cosas del Espíritu. Le da más importancia a aquellas cosas que llenan el intelecto humano, pero que no llenan necesariamente la vida espiritual del hombre. Y por eso es que estamos como estamos, ¿yo? Estamos como estamos porque hemos cogido el Espíritu Santo y lo que hemos querido engavetar, meterlo en una gavetita. Y en vez de ser el Espíritu Santo el que nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer, somos nosotros los que le queremos decir al Espíritu Santo lo que Él tiene que hacer. Y nosotros ya queremos programar al Espíritu de Dios. Y lo queremos profesionalizar. Y a veces hemos querido entrar dentro de un orden que a veces al entrar dentro del orden humano hemos quitado el orden divino que necesariamente no tiene que ser el mismo orden del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que mi Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y exactamente por estar mirando, amados hermanos, cosas que no son las que tenemos que mirar, es que en ocasiones subimos a los altares a gente que no merecen estar en un altar. Yo me acuerdo en una ocasión que salí a dar campañas acá a los Estados Unidos cuando todavía residía en Puerto Rico. Y estuve predicando en un lugar. Unas hermanas me vieron. Una de ellas era presidente de Damas de la Sociedad de la Iglesia a la cual pertenecía. Y vino y conversó conmigo y me dijo, hermano, a mí me gustaría que usted fuera a predicarnos en el culto de la Sociedad de Damas. ¿Usted está disponible? Yo le dije que sí, que estaba disponible para ir a predicar. Y ella, encantada de la vida, me hizo la invitación. El día del culto yo llegué a la iglesia de ella. Y me senté en la parte de atrás. Cuando llegó el pastor de la congregación, él vino donde yo estaba y me dijo, ¿Usted es el hermano que está invitado para predicar? En esta noche, yo le dije, sí, hermano, me dice, ¿Puede pasar a mi oficina? Pasé con él a la oficina. Siéntese. Me senté. Y entonces me dice, con que... Así en el tono que le voy a decir. Con que... ¿Usted es pastor en Puerto Rico? Le digo, sí, hermano, por la gracia de Dios pastoreo una iglesia en Puerto Rico. Me dice, ¿Y tiene credencial? Le digo, sí, hermano, tengo que credenciar. Me la puede enseñar, me dice. Le digo, bueno, ¿me puede usted decir a mí para qué quiere que yo se le enseñe? Me dice, no, como usted sabe que por ahí hay tantos lobos. Y yo le dije, ah, no, no se la puedo enseñar. Y me dice, ¿Pero por qué? Y le dije, no, porque no se la puedo enseñar. No se la voy a enseñar. Me dice, pero enséñenme, le digo, no, no, no se la voy a enseñar, hermano. Yo no le voy a enseñar a usted credenciales aquí. Y le voy a decir una cosa, más. Si el Espíritu de Dios no le da testimonio a usted de que yo soy un siervo de Dios y que merezco subirme al altar de su iglesia, déjeme sentado allá atrás. Y no se preocupe, que yo me gozo el culto con los hermanos allá atrás. Hermano, pero si esto se arregla enseñándome la creencia, le dije, no, no se arregla porque no se la voy a enseñar, hermano. Le dije, que yo quiero que usted me suba al altar si el Espíritu de Dios le da testimonio a mí. Si no le da testimonio a mí, déjeme sentado ahí. Y le dije, con su permiso, hermano, me le puse a traer y le pido a la oficina con su permiso, me voy a sentar en la parte de atrás para gozarme del culto con su iglesia. Y fui y me senté en la parte de atrás. Y el hermano vino y salió de la oficina, se subió al altar, se sentó y desde el altar, hermano, me clavaba la mirada. Y yo con mi cabeza baja, yo decía, Señor, dale testimonio de mí. Y entonces se bajó del altar, se puso nervioso, se bajó del altar, se fue a la parte de atrás, parado detrás de mí y yo sentía la mirada de él clavada a mi espalda. Y yo decía, Señor, dale testimonio de mí. Y volvió de nuevo y se subió al altar.